¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenido al Dibujante, el mejor canal para aprender a dibujar anime manga y dibujo realista. El día de hoy les traigo un video muy esperado en el canal y es como aprender a dibujar un perro schnauzer paso a paso con aspecto realista. Así que alistemos nuestros materiales. Vamos a necesitar una hoja de papel, una hoja de impresor, está muy bien. También lápices del 2H al 6B, recuerda los H sirven para dar luces y los B para las sombras, pero si no tienes usa el que tengas a la mano. Una goma de borrar y un difumino que es opcional. Vas a tomar tu lápiz y lo primero que vas a dibujar es un círculo en tu hoja de papel, un poco en la parte superior. Este círculo va a ser la forma del rostro de nuestro perrito, así que del tamaño que tú quieras va a ser el tamaño de tu perrito. Yo lo hago más o menos del tamaño un poco más pequeño de la palma de mi mano. Como te das cuenta, he trazado una línea diagonal en dirección vertical y otra en dirección horizontal. Es decir, he dividido el círculo en cuatro partes. Esto me permite crear líneas guías. Y como te das cuenta, sobre la línea guía horizontal he dibujado dos círculos más pequeños que el círculo principal, los cuales se van a convertir en los ojos de nuestro perrito. Esto es muy evidente. Y al interior de estos círculos que hemos dibujado, vas a dibujar unos círculos más pequeños o unas formas irregulares que van a ser las luces de nuestros ojos. Dibujamos un pequeño triángulo en la parte inferior de la línea horizontal, que va a ser la nariz de nuestro perrito. Esta característica es básica y es muy característica de los perros. Ahora vamos a darle forma a todo lo que sería el hocico o la boca de nuestro perrito. Algo muy característico de esta raza de perros es que son muy peluditos y tienen bigotes muy grandes, así que esta parte la puedes exagerar. Como te das cuenta, la forma es como un simple óvalo por debajo de los ojos y por encima de la nariz que cubre casi toda, toda la superficie del rostro. Esto lo puedes hacer más grande o más pequeño. Si lo haces pequeño, el aspecto de tu perrito va a quedar como un cachorro. Si lo haces grande, va a quedar como un perro más adulto. Yo lo estoy haciendo intermedio, como si fuera un perro joven, pero eso lo dejo a tu libertad. Recuerda que en el dibujante buscamos que te especialices y desarrolles toda tu creatividad. Ahora estoy dibujando como unas medialunas o unos arcos por encima de los ojos. Estos son líneas guías que me van a permitir dibujar las cejas que son muy peluditas de estos perritos. Ahora marco con un poco más de fuerza y sombreo un poco la nariz. El proceso de sombreado lo vamos a hacer más adelante cuando hayamos dibujado todo el boceto de nuestro perrito. Te recomiendo que el boceto lo dibujes con un lápiz H. Ahora que he dibujado el rostro, si te das cuenta que he dibujado una línea al lado del ojo derecho, es para cerrar el rostro, ya que no es totalmente circular. Es decir, le estamos dando forma y afinándolo. Y de la misma manera en el costado izquierdo. Es decir, el rostro es un poco más angosto que la parte de los bigotes. Ahora podemos dibujar las orejas. Las orejas van a tener el mismo tamaño del lado derecho y del lado izquierdo. Para que mantengas la proporción. Yo las estoy dibujando caídas, es decir, como si la gravedad actuara e hiciera que las orejas cayeran hacia adelante. Y eso se logra dibujando un triángulo acostado. Ahora, como he dibujado la oreja derecha, voy a dibujar la oreja izquierda. Y para eso trazo una línea guía para mantener la misma altura. Trazo un triángulo más o menos acostado. En la dirección de la punta en donde quiera que vaya la orejita. Esto, esto es un truco genial que puedes aplicar en los dibujos de todos los animales que estés aprendiendo a dibujar. Y si quieres aprender a dibujar otros animales, te dejo en las tarjetas en este momento para que le des clic y veas otros videos. Asimismo, en los comentarios y en la descripción del video vas a encontrar más detalles para ver los otros videos. Como ya hemos dibujado las orejitas, le damos forma al cuerpo. No vamos a dibujar el cuerpo completo, pero tú podrías hacerlo y lo dejo a tu libertad. Lo más característico y lo súper chévere de este dibujo es hacer el rostro. El cuerpo se hace un poco más gordito conforme vamos bajando. Es como si solo dibujáramos el cuello. Y adentro de este va a tener como un triángulo que es como, imagínate que tuviera un babero. Entonces, estas son manchas y pelajes de diferente color. Y esto lo vamos a sombrear más adelante y va a ser muy divertido. Eso lo dejo a tu libertad. Recuerda corregir algunos detalles e ir borrando las líneas o excesos de lápiz que consideres. Yo, por ejemplo, voy a cambiar un poco el tamaño de la oreja izquierda y la hago un poco más grandecita, ya que me parece que quedaría mucho mejor. Pero eso, como te digo, lo dejo a tu libertad. Y ahora, alrededor de ese óvalo que hemos dibujado de los bigotes, comienzo a darle forma al pelaje, que son líneas puntiagudas irregulares en el borde. Esto con el fin de darle esa textura de pelaje. Si tienes un perrito o una mascota en tu casa, mírala y fíjate cómo se comporta el pelaje. Trata de aplicar esa tendencia de movimiento del pelaje en el dibujo que estás logrando. Y ahora vamos a colorear los ojos. Los ojos son muy oscuros y las luces que hemos dibujado no las vamos a colorear. Eso va a hacer que el ojo tenga un aspecto tridimensional y tenga mucho volumen. Además, que es un truco para lograr el aspecto realista que nosotros siempre vamos a buscar. Voy a hacer un pequeño zoom para que veas con más detalle este proceso de sombreado. Y lo mismo que hemos coloreado en el ojo derecho, lo hacemos en el ojo izquierdo. El boceto te recomendé que lo hicieras con un lápiz H, pero usa el que tengas a la mano. Y los ojos y el sombreado del pelaje puedes utilizar un lápiz B, ya que son lápices más suaves y permiten hacer el sombreado más fácil. Si no tienes, utiliza el que tengas a la mano. Te lo repito, incluso puedes utilizar lápices de colores. Asimismo, te recomiendo que para los detalles tomes el lápiz como si fueras a escribir. Pero si vas a hacer un sombreado general, toma el lápiz un poco más arriba como lo ves en este momento. Ya que eso te permite esparcir la sombra suavemente. Ahora le estamos dando textura a lo que son las cejas. Como ya habíamos dibujado una línea guía con un arco sobre los ojos, es muy fácil agregar esa textura de pelaje. La sombra se incrementa cuando estamos cerca de los ojos y se hace más clara cuando llegamos al borde de las cejas. Asimismo, la nariz va a ser muy muy oscura, sobre todo las fosas nasales. Pero vamos a dejar un espacio de luz en la parte superior, ya que le va a dar brillo y volumen a la nariz de nuestro perrito. Recuerda siempre mantener la proporción y lo que dibujas en el costado derecho lo replicas en el costado izquierdo como si fuera un espejo. Eso ayuda muchísimo al realismo, pero es una regla base. No es algo que tiene que ser totalmente imperativo, sino que es una recomendación que te hago para que mantengas la proporción. Obviamente el sombreado puede variar, pero lo que te quiero decir y que quiero que memorices es que la proporción es muy importante. El sombreado del rostro vamos a empezarlo por capas. Es muy importante que el sombreado sea por capas, ya que no dañamos el papel y podemos mantener la textura de este. Tomas el lápiz desde la parte superior y haces un coloreado, digamos, en la piel de nuestro perrito. Y después agregamos con mayor intensidad, por ejemplo, en las orejas, que tiene un pelaje un poco más oscuro. Es una recomendación que te hago, ya que va a ayudar a que le dé un aspecto realista en el sentido de que el pelaje de estos perritos tienen diferentes colores en diferentes áreas. Notablemente en las orejas y en el cuello, en donde tenemos diferentes tonalidades, las cuales con el lápiz las adquirimos al sombrear con diferente, digamos, intensidad de fuerza o haciendo sombreados con mayor número de capas. Un truco que te recomiendo también es que pienses en aquellos objetos que reciben más sombra, es decir, los que están más ocultos. Estos objetos o partes del dibujo van a ser más oscuros. Por ejemplo, las fosas nasales o por debajo de las orejitas o por debajo del pelaje de los bigotes, esa parte del cuello va a recibir sombra naturalmente. Un rasgo característico también de los animales es que sobre la nariz, hasta la frente, hasta la parte superior de la cabeza, el pelaje es muy corto. Y sobre todo en el centro, entre los ojos, el sombreado es un poco más oscuro, como si hubiera más intensidad. Entonces, como te das cuenta, en la segunda capa de sombreado he intensificado un poco. Como ya coloreamos la oreja derecha, podemos hacer lo mismo con la oreja izquierda. Recuerda mantener un poco la simetría para que no cometas muchos errores y así puedas lograr un aspecto supremamente realista en tu dibujo. Este proceso de sombreado lo vamos a hacer de una manera específica y general. Específica es, por ejemplo, hacemos un sombreado de una oreja porque es un área específica, el sombreado de los bigotes, por ejemplo, en este momento. Y un sombreado general es, después de haber hecho la primera capa de sombreado, puedo volver a repasar ciertas zonas que considere que merecen nuevamente mi atención. Es decir, el proceso de sombreado es un proceso general que estamos logrando poco a poco en todas las zonas de nuestro perrito, no únicamente en ciertas partes. Los bigotes son supremamente fáciles de hacer. Son simplemente líneas que caen hacia abajo por el efecto de la gravedad. Es importante que también pienses un poco en la gravedad para que logres darle orientación, dinamismo al pelaje de tu perrito. Asimismo, en todos los animales o incluso en la figura humana, el cabello siempre tiende a caer abajo por acción de la gravedad. Entonces, si logras mantener esas físicas realistas en tu dibujo, va a quedar supremamente genial. Recuerda, sobre la nariz y entre los ojos te había comentado que hay un pelaje un poco más oscuro. Y por debajo de la boquita, he intensificado un poco la sombra del arco para darle volumen. Así que hasta este punto ya tenemos increíbles herramientas para aprender a dibujar cuantos perritos querramos. Incluso puedes dibujarlos en diferentes posiciones, mirando hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo. En diferentes acciones, por ejemplo, comiendo, corriendo. Es algo que tú puedes experimentar. Y te invito a que experimentes y me mandes tus dibujos a mi Instagram. O te unas al grupo que tenemos de Facebook que se llama Los Superdibujantes. Obviamente te dejo un link en la descripción para que te unas al grupo de Facebook. Y ahí puedas compartir tus dibujos con los demás Superdibujantes suscritos al canal. Asimismo, si es la primera vez que ves un dibujo de este canal, del dibujante, pues suscríbete. Que estás esperando a que te suscribas porque estamos subiendo videos todas las semanas. Y cada vez que subo un video vas a recibir una notificación si tienes la campanita activada. Y recuerda dejar los comentarios. Ya que los comentarios los estamos leyendo todo el tiempo y siempre, siempre les estoy contestando. Como te das cuenta, la goma de borrar es muy importante. Ya que me permite agregar luces y eliminar el exceso de lápiz. Por ejemplo, las líneas guía es muy importante que en cierto punto las elimines. Para que quede el dibujo totalmente limpio. Por eso es importante que el boceto sea con un lápiz H. O que lo hagas dibujando muy suavemente. Ya que son líneas guías que al final no las vamos a necesitar ya que las vamos a eliminar. Las necesitamos durante el proceso de construcción de nuestro boceto, pero no más. Así que esas líneas guías las puedes borrar. Es opcional, pero te lo recomiendo mucho. Además ayuda a que tu dibujo quede totalmente limpio e impecable. Como te das cuenta, ya en una tercera capa de sombreado ya estoy intensificando sombras de las orejas, de los bigotes, de pronto de los ojos. Esta parte ya es opcional. En el costado izquierdo intensifica un poco la sombra del cuello. Algún pelaje que hay en la parte inferior de, digamos, en el pecho. Y eso me ayuda mucho a construir un global de nuestro dibujo. Aléjate de tu hoja de papel y míralo desde lejos para ver si tienes proporción. Asimismo, recuerda que lo más importante en este momento es que le des clic al botón de suscríbete que está apareciendo en tu pantalla. Y si ya lo hiciste, entonces mira el video que te estoy sugeriendo porque seguramente te va a gustar. Mira ese video y escríbeme tu comentario porque lo voy a comentar. Así que espero que te haya gustado mucho este tutorial del dibujante y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.